Hola amigas, voy a hacer un tutorial de la tienda de 99 centavos y agarre estos los encontre ahí en esta tienda y me gustan porque estos son de los duros ya ves que venden otros y también aguada también me compre un cepillo y este lo agarre porque te pena todo para atrás si es que tienes una fiesta y vas a salir y te vas a penar un chongo todo completo me gustó también encontré estas toallas para desmaquillarte y de estas no las he calado voy a calarles por primera vez porque yo uso otras agarre dos y también agarre este y voy a abrir los quiero este me gustó porque compré unos lápices labial que después les voy a hacer un tutorial y ya estoy pienso ponérmelo encima también compré este glue para las uñas que yo no lo voy a ocupar para las uñas lo ocupo para un collar que acabo de comprar y se me quebró y también, bueno este no lo voy a ver y compré un lineador aquí están los precios pero si lo encuentran más barato pues hay que agarrarlos ok no he tratado este lineador siempre compro otro de los que te pintas ahora voy a tratar este alineador siempre lo voy a calar me gusta porque está como delgadito y cuando nos pintamos las pestañas pues no necesitamos y eso es todo en la compra del dólar nomás quería compartir con ustedes esto es un buen truco para tu maquillar gracias